Hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer saludarles. Empieza a girar ya la rueda del Zodíaco para decirles a los cuatro primeros signos que les depara ya esta semana. Y comenzamos con el guerrero Aries. Aries, una semana bastante buena porque estarás cargado de energía muy, muy positiva y muchas de las cosas que querías ahora vas a poder. También se abrirán algunas puertas sobre todo en el aspecto de claridad para saber realmente por qué camino debes de ir y cuál es tu paz y tu tranquilidad. Tu clave Aries es el poder, tu número es el 15, tu color es el rojo y tienes armonía con el signo de Acuario y Capricornio. Y siguiente del Zodíaco, el signo de Tauro. Tauro viene una etapa bastante buena para ti ya que no habrá muchos pleitos o muchas malas vibras dentro de lo que es tu ambiente y esto es un poco raro para estos días. Ahora vienen posibilidades también de un movimiento, de un viaje corto en tiempo o en distancia o alguien que venga de lejos a verte. Tu clave Tauro es el movimiento, tu número es el 7, tu color es el azul y tienes armonía con el signo de Géminis y Pisces. Y siguiente del Zodíaco, el signo de Géminis. Géminis, las pasiones van a estar al rojo vivo y te vas a dejar llevar por el impulso. Esto no es nada raro en ti, pero trata también de poner los pies sobre la tierra y de ser muy lógica para que puedas combinar tu corazón y tu razón y así no te equivoques. Tu clave Géminis son las pasiones, tu número es el 9, tu color es el lila y tienes armonía con el signo de Libra y Sagitario. Y siguiente del Zodíaco es el signo de Cáncer. Cáncer todo a su tiempo, así que no pierdas la paciencia. Viene una etapa donde te conviene confiar y esperar y relajarte. ¿Por qué? Porque vienen cosas muy buenas para ti y en lugar de quejarte por lo que no has logrado o lo que te ha pasado, da las gracias por todas las cosas buenas que están por llegar. Tu clave Cáncer son las gracias, tu número es el 5, tu color es el plata y tienes armonía con el signo de Tauro y Escorpión. Continúen aquí en Encadena TV, que aún hay mucho más para usted. ¡Gracias!